Pues sinceramente es una derrota jodida porque dominamos todo el partido y no nos entra la pelota. Al final el árbitro nos echa uno, pita un penalti dudoso y se lleva en el partido. Yo creo que el arbitraje con nosotros nunca nos miran con el mismo rasero. Vamos fuera de casa y claramente el arbitraje es fuera de casa. Estamos dentro de casa y claramente es como si estuviéramos fuera de casa. Y no sé, la verdad es que nosotros lo damos todos en el campo. Lanzamos jugadas para meter gol, no nos entra la pelota y quieras o no, tiene mucha ayuda de fuera la verdad. Yo al equipo no le llego nada, llegamos mucho a área contraria. Ellos apenas nos tiran a puerta, la segunda parte no nos hacen un tiro. Y al final es lo que te digo, un penalti dudoso pues le da la victoria. Y los cuatro partidos igual, dominamos, tenemos la pelota, llegamos más que el contrario. Pero al final si no metemos es lo que pasa, el fútbol son goles y si no tienes gol, no te entra la pelota, pues no ganas. Sí, yo al final el míster me pone donde él crea y yo intento darlo todo en la posición que sea y para favorecer al equipo. Sí, la mentalidad del grupo la verdad es que es partido a partido. Sabemos que si seguimos jugando así el gol ya nos entrará y el día que nos entren los goles que tenemos pues ganaremos. Bueno, sí, un guión, otra vez te pones por detrás en el marcador, tienes la opción de empatar y coger el ánimo te quedas con un jugador de menos. Es mucho tiempo para tener un jugador de menos. Pero es que no le puedo decir nada al jugador porque han dado todo lo que han tenido y además han dominado la situación, incluso en la segunda parte. Porque prácticamente el otro equipo es que no ha hecho nada, nada, ha marcado un gol y se lleva a tres puntos. Pero es la tónica de lo que está pasando con los partidos que nosotros hemos jugado. Hoy se nos ha expulsado a nosotros un jugador y bueno, nosotros hemos tenido que jugar los tres partidos anteriores de 11 para 10 y eso no ha pasado. Pero bueno, el jugador había tirado y demás y además no solo que no había marcado sino que la realidad es que le pega mal al balón. Y una vez lo tenemos, pues bueno, pero no, la verdad que es difícil juzgar si es por esa regla de tres. En la semana pasada, en el caso de Joel, también es expulsión, ¿entiendes? Pero no se dio, o sea, nos está tocando a nosotros la situación mala, ¿no? De los detalles que van hacia un lado o hacia otro. Pero, como bien decías, también nosotros fallamos un penalti y hemos tenido todo el dominio, todo el dominio con 10 hombres. Y es increíble, es increíble. Y bueno, pues que la dinámica tendrá que cambiar de alguna manera porque si lo estás haciendo bien, si estás llegando, si tienes las ocasiones, si dominas el partido y al final no consigues el propósito, pues es evidente que, bueno, que es una dinámica que hay que romper. Esperemos que se rompa pronto porque también, bueno, tenemos jugadores lesionados y demás y, bueno, nos hacen falta también para poder tener una compensación mayor de la plantilla y todo esto. Hoy no puedo juzgar a rival, no he estado en el campo, solo los 10 primeros minutos. A partir de ayer es que no, no, si tú me dices alguna cosa que haya podido ser rival, la puedo juzgar, pero ¿qué voy a juzgar de rival? Que se ha llevado tres puntos, si es por merecimiento o no, pero en este caso uno se los ha llevado, pero la realidad es otra. Nunca se sabe. A lo mejor tenemos que decir que puede ser positivo, aparcamos eso y empezamos una liga nueva a partir de la semana que viene. ¡Gracias!